Hola Iglesia, que rico estar una vez más con ustedes Y quiero hablar algo acerca de un documental que hizo Netflix Llamado El Dilema Social En ese documental participaron los diseñadores y programadores De las grandes plataformas digitales Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Whatsapp, Youtube, TikTok Y todas las otras Y ellos mencionaron o dijeron que cuando hicieron la programación De todas estas plataformas estaban emocionados Porque son herramientas útiles Pero en ese momento no se imaginaban El impacto negativo que esas redes iban a tener sobre el mundo Ahora estas plataformas fueron diseñadas para brindarnos un servicio Google es un buscador Facebook es un lugar en donde se conectan las personas Lo que muchos ignoran es que estas plataformas También fueron diseñadas como máquinas para hacer dinero Y el negocio detrás de las redes sociales es capturar nuestra atención Y mantenernos enganchados a las pantallas Para que salgamos a comprar lo que ellos nos están vendiendo A veces creemos que es algo gratuito Pero no es así Como dicen por ahí Si no pagamos por el producto Entonces el producto somos nosotros Y así es Nosotros somos el producto de las redes sociales Los publicistas saben lo que están haciendo Y ellos hacen lo que sea necesario para llamar nuestra atención Para que compremos Lo único realmente gratis en el mundo es nuestra salvación Allí no hay gato encerrado Dice al respecto Efesios capítulo 2 versículo 8 Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe Y esto no procede de ustedes Sino que es un don Es un regalo de Dios Los tres objetivos de las redes sociales son los siguientes En primer lugar Mantenernos enganchados Por eso nos mandan una notificación Cada vez que alguien le pone un like O escribe algo sobre la foto O la publicación que nosotros hemos hecho O cuando alguien nos etiqueta en una foto Nos avisan Y el plan es enganchar más personas El segundo objetivo es seguir creciendo Pero nosotros creemos que los que estamos creciendo En fama y en influencia somos nosotros No, eso a ellos casi ni les importa Ellos son los que quieren seguir creciendo Y el tercer objetivo es Vendernos sus productos Pues quiero que sepan que Todo lo que hacemos Queda registrado Miren lo que dice David en el Salmo 139 versículo 1 Él le dice a Dios Señor tú me examinas Tú me conoces Sabes cuando me siento Y cuando me levanto Aún a la distancia Me lees el pensamiento Mis trajines y descansos los conoces Todos mis caminos te son familiares No me llega aún la palabra a la lengua Cuando tú Señor ya lo sabes O la sabes toda Y finaliza diciendo Conocimiento Tan maravilloso Rebasa Mi comprensión Dios Lo sabe Todo Pero el enemigo Es un copietas de Dios Y por eso Él ha querido Usar herramientas Como las redes sociales Para adquirir Conocimiento Y eso fue lo que Esos programadores Ingenieros Y diseñadores Hablaron en ese documental Acerca del dilema social Ellos dijeron Que todo lo que hacemos Está siendo observado Monitoreado Monitoreado Y registrado En un O en los computadores Que mueven Las redes sociales Ahora muchos Creen Que lo único Que está Quedando Archivado Son nuestros Datos Personales Y eso es grave Nuestro Correo electrónico El día De nuestro nacimiento Nuestro El número De nuestro celular Donde vivimos Aún Nuestras tarjetas De crédito Todo eso Está registrado Pero eso No es lo más grave Además De De todo esto Ellos también Saben Todo Lo que Hacemos O está quedando Registrado Todo Lo que hemos Hecho En las redes Sociales Todo lo que Hemos visto Cuántas Veces Lo hemos Visto Y no solo eso Ellos saben El tiempo Que hemos Pasado Viendo Una imagen Por eso Además De Saber Todo lo que Hacemos Esos Computadores Pueden Predecir Lo que Vamos A hacer En el Futuro Por eso Como dice El título Nos hemos Convertido En Títeres Controlados Por las Redes Sociales Las redes Sociales No Respetan Nada Ni siquiera Nuestro Tiempo Con Dios Ni Nuestro Tiempo Con la Familia En cualquier Momento Nos mandan Un mensaje Para Engancharnos Y mandarnos Publicidad Estamos Atrapados Por las Redes Sociales Pues Después 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 de Ver Ese Documental Yo tomé Decisiones Muy Importantes Yo tomé La decisión De no ser Un Una Marioneta O un Títere Controlado Por las Redes Sociales Por eso Soy Yo El Que Decide Que Quiero Ver Y Cuando Lo Quiero Ver Soy Yo El Que Decide Cuando Voy a Leer Mis Mensajes No No Mi Celular Yo No Tengo Ninguna Notificación ¿Por qué? Porque Yo Quiero Ser El Que Domina Mi Vida No Las Redes Sociales Y Yo Les Animo A Que Ustedes Hagan Lo Mismo Yo Decido Que Quiero Ver Que Quiero Hacer Que Quiero Comprar Yo Decido Todo Yo Uso Las Redes Sociales Para Informar Pero También Las Uso Para Hacer Famoso El Nombre De Jesús Pues Si Nosotros Vamos A un Buscador De Internet Y Escribimos Bicicleta O Nevera O Motocicleta A partir De ese Momento Somos Invadidos Por Publicidad En donde Nos Están Vendiendo Precisamente Eso Por eso Dime Que Es Lo Primero Que Sale En tu Feed O en tu Buscador De Instagram O de YouTube Y te Diré Quien Eres Eso es Segunda De Andrés 528 Mentiras No Está No está En la Biblia Pero Hoy Deberíamos Tener Un Versículo Así Recuerdo Una ocasión Que Estaba Predicando En una Iglesia Y Fuimos Después Con Él Con El Pastor De la Iglesia Hablar Con El Contador Y Él Fue Y Abrió Su Computador Abrió Su Página De Correo Y De Manera Inmediata Fue Invadido Por una Cantidad De Imágenes De Mujeres Semidesnudas Por eso Pregunto Dime Que Es Lo Primero Que Sale En Tu Buscador O En Tu Feed Y Te Diré Quien Eres Si Salen Mujeres Semidesnudas Será Que Eres Un Hombre O Una Mujer Lujuriosa Ahora Yo Sé Que Que Muchas Veces Ellos Nos Mandan Cosas Que No Es Lo Que Vemos No A veces Salen En Mi Buscador Bailarinas Seguro Porque Uno De Mis Uno De Las Cosas Que Más Busco Es Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Música Y Por Eso Pues Me Mandan Estas Bailarinas Pero No Necesariamente Eso Quiere decir Que Eso Es Lo Que Estamos Viendo Sin Embargo Deberíamos Analizar Que 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 Sale En Nuestro Buscador O En Nuestro Feed Será Que Si No Sale Nada Cristiano Será Que Yo Ya No Soy Un Cristiano O Será Que Si Lo Que Salen Son Los Videos De Los Chismes De Cristianos O Videos En Donde Están Atacando A Otras Iglesias O A Otros Ministerios Será Que Eso Significa Que Soy Un Rebelde Que Estoy A Punto De De Dejar La Iglesia Pero Si Más Bien Lo Que Sale Son Predicaciones Alabanzas La Oración De La Iglesia Eso Muestra Que Soy Un Apasionado Por El Señor Si Tu Feed Está Lleno De Odio En Contra De Los De La Derecha O En Contra De Los De La Izquierda Será Que Eso Refleja Lo Que Está En Tu Corazón Pregunto ¿Quién Creen Ustedes Que Está Detrás De Todo El Odio De Toda La Violencia De Toda La Rebeldía De Todas Las Malas Noticias Lo Que Se Conoce Como Fake News Y De Todo El Temor Que Hay En Las Redes Sociales Porque Muchos Hoy Están Siendo Controlados Por Las Redes Como Si Fueran Unos Títeres Y Ni Siquiera Saben Quién O Qué Está Detrás De Todo Esto Pues En El Salmo 52 Yo Encuentro Un Mensaje Profético De Lo Que Son Hoy Las Redes Sociales Dice Allí Todo El Día Conspiras Destrucción Tu Lenguaje O Tus Mensajes Son Cortantes Como Una Navaja Afilada Eres Experto En Decir Mentiras Amas El Mal Más Que El Bien Y Las Mentiras Más Que La Verdad Te Encanta Destruir A La Gente Con Tus Palabras Mentiroso Esas Son Hoy Las Redes Sociales Por eso Que De Nuestro Feed Salga En Vez De Odio En Vez De Mensajes Que Nos Llevan A Pelear A Odiar A Juzgar A Otros O A Estar Ansios Que En Vez De Eso Que Nuestro Feed O En Nuestro Buscador Salgan Mensajes O Imágenes Que Nos Lleven A Amar A Perdonar A Orar O A Estar Alegres Por eso Una vez Más Dime Que Es Lo Primero Que Sale En Tu Buscador Y Te Diré Quien Eres Pero Para Que Salga Eso Tenemos Que Alimentar Nuestro Feed Con La Palabra De Dios Tiene Que Ser Alimentado Por El Espíritu Santo 1 Corintios 15 33 Dice Las Malas Conversaciones Las Malas Redes Sociales Corrompen Las Buenas Costumbres Están Controlando Nuestras Acciones Porque Las Redes Sociales No Solo Saben Todo Acerca De Nosotros Sino Sino Que Ahora Nos Están Controlando Como Marionetas Para Que Hagamos Lo Que Ellos Quieren Que Hagamos Nos Dicen Ahora Cuál Es La Siguiente Película Que Debemos Ver Desde Cuando Nos Dicen Que Hamburguesa Debemos Comprar Nos Dicen Que Quieren Que Comamos Cuáles Son Las Filosofías Que Ellos Quieren Que Nosotros Creamos Cuál Es El Candidato Por El Cual Ellos Quieren Que Nosotros Votemos Pero También Nos Dicen Cuáles Son Las Cosas Malas Que Ellos Quieren Que Aceptemos Y Cuáles Son Las Cosas Buenas Que Quieren Que Rechacemos Esas Son Las Redes Sociales Y Mire Lo Que Dice Isaías 5 20 Hay De Los Que Llaman A Lo Malo Bueno Y Hay De Los Que A Lo Bueno Lo Llaman Malo Que Tienen Las Tinieblas Por Luz Y La Luz Por Tinieblas Que Tienen Lo Amargo Por Dulce Y Lo Dulce Por Amargo Y Para Esto Las Redes Sociales Están Usando Lo Que Se Conoce Como La Psicología De Persuasión Son Genios En Manipular En Afectar Nuestras Emociones En Cambiar Nuestra Forma De Pensar Y En Algunos Casos Aún Cambian La Identidad O La Forma De Ser De Las Personas Muchos Sin Darse Cuenta Hoy Están Siendo Controlados Por Las Redes Sociales Como Si Fueran Marionetas Pero el Señor Nos Dice No Se Amolten Al Mundo Actual Sino Más Bien Sean Transformados Mediante La Renovación De Su Mente Eso está En Romanos 12 2 Pregunto ¿Qué Tanto Control Tienen Las Redes Sociales Sobre Nosotros Controlamos Nosotros Las Redes Sociales O Son Ellas Las Que Nos Controlan A Nosotros Recibimos Una Notificación Cada Vez Que Nos Llega Un Mensaje Cada Vez Que Alguien Sube Un Post O Cada Vez Que Alguien Le Pone Un Like A Nuestra Imagen A Nuestra Foto Porque Eso Es Señal De Una Persona Que Está Siendo Controlada Por Las Redes Sociales Y Lo He Visto He Estado Con Personas Y Cada Nada Pim 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 Que Desespero Imagínense Si eso Me Pasara A Mí Si A Veces Recibo 9000 10.000 12.000 Likes Sería Imposible Vivir Pero son Personas Ya Controladas Por Las Redes Sociales Somos Nosotros Los que Debemos Elegir Que Es Lo Que Queremos Ver Y Cuando Lo Queremos Ver Permitimos Que El Celular O Esas Notificaciones Interrumpan Nuestro Tiempo De Comer Con La Familia O El Tiempo Que Pasamos Con Dios En La Palabra O El Tiempo Que Tenemos De Su Presencia En Casa No Es Sino Una Hora Y Diez Minutos Pero Imagínense Que Hay Personas Que Están Escribiendo El Mensaje Y Les Entra Un Mensaje Y Los Distrae Totalmente Lo Estamos Permitiendo Cuantas Veces Al Día Abrimos Las Redes Sociales Instagram O Facebook O Twitter O El Que Sea Lo Ideal Es Que Sea Una Sola Vez Cuando Vamos Al Baño Y No Más ¿Cuántas O Somos Nosotros De Los Que Mientras Estamos Hablando Con Alguien Vamos Pasando Imágenes No Hay Nada Más Feo Que Una Persona Así No Yo Te Estoy Poniendo Atención Si Pero Me Estás Ofendiendo Me Estás Insultando No Es Que Esto Es Importante No Importa Está Siendo Controlado O Controlada Por Las Redes Sociales Nos Afecta Lo Que Otros Escriben En Nuestras Redes Sociales Si es Así Porque Las Leemos Sentimos Envidia Por Lo Que Otros Tienen Yo Recuerdo Yo Sigo Afalcado Y Cuando Lo Veo En Yates Y En Sus Carros Y Todo Eso Como Uy Pero Él Es De Otra Liga Tenemos Que Seguir A Los Que Tienen Topolinos Canoas Pero Hay Gente Que Que Sigue Ciertas Personas Y Se Afectan Por Lo Que Ven Cuantos No Salieron A Comprar Algo Después De Ver La Publicación De Otra Persona Controlados Por Las Redes Sociales Pero Lo Peor De Todo Cuantos Han Cambiado Sus Creencias Influenciados Por Las Redes Sociales Ya No Estoy De Acuerdo Con Lo Que La Iglesia Dice No Estoy De Acuerdo Con Lo Que La Biblia Dice Una Cosa Es Cuando Yo Digo Algo Pero Cuando Yo Digo La Biblia Dice Hay De Aquel Que No Está De Acuerdo Con Lo Que La Biblia Dice Pero Las Redes Sociales Han Logrado Cambiar Las Creencias En Muchas Personas Cuantos Días Podríamos Vivir Nosotros Sin Wi-Fi O Sin El Celular A veces Vengo A la Oficina Y Se me Quedó El Celular En Casa Que Día Tan Glorioso Deberíamos Deberíamos Tener Semanas Así Cuantos O Cuando Necesitamos Saber Algo Acudimos A la Biblia O Acudimos A Google Pues Yo Acudo A Google Para que Me Diga Que Dice La Biblia No Y Siempre Pongo Ahí Después De La Palabra Alegría Biblia Versículo En la Biblia Yo Quiero Saber Que Dice La Biblia Nosotros No Fuimos Creados Para Ser Controlados Por Máquinas Nosotros Fuimos Creados Para Controlar O Gobernar Sobre El Mundo Miren Lo Que Dice Génesis 1 28 Dios Dice Hagamos Al ser Humano A Nuestra Imagen Y Semejanza Que Tenga Dominio Sobre Los Peces Sobre Las Aves Y Ustedes Pueden Seguir Leyendo Todo Lo Que Dice Allí Porque Dios Quiere Que Nosotros Tengamos Dominio Sobre La Creación Y Si Eso Es Lo Que Él Quiere Él Él También Quiere Que Seamos Nosotros Los que Tengamos Dominio Sobre Nuestras Emociones No Las Redes Sociales Sobre Nuestros Pensamientos No 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 Redes Sociales Sobre Nuestras Decisiones No Las Redes Sociales Pablo Dijo Según De Corintios 6 12 No Dejaré Que Nada Nada En el Mundo Me Domine Yo Soy Cabeza No Cola Eso Es lo Que Dios Quiere Se han Preguntado Ustedes Quienes Mueven Los Hilos Detrás De Las Redes Sociales Porque Una De las Escenas Que a Mí Me Impactó De Ese Documental Acerca De Las Redes Sociales Fue Un Enorme Computador Controlando Todas Las Acciones De Las Personas Del Mundo Pero Detrás De Ese Computador Había Personas Y Mi Pregunta Es Esta ¿Quiénes Serán Esas Personas Que Están Detrás De Esos Computadores Porque Esto Podría Ser Lo Que La Biblia Llama El Misterio De La Maldad Es Es decir Personas Y Entidades Que El Enemigo Está Usando Para Esparcir Sus Ideologías Anticristianas Y Antibíblicas Y Generar Lo Que La Biblia Llama Una Rebelión Mundial En Contra De Dios Segunda Tesalonicenses Capítulo Dos Versículos Versículos Tres Cuatro Y Siete Allí Dice Que Antes De La Venida De Jesús Primero Tiene Que Llegar La Rebelión Contra Dios Y Manifestarse El Hombre De Maldad El Destructor Por Naturaleza El Anticristo Y Dice Y Este Se Opone Y Se Levanta Contra Todo Lo Que Lleva El Nombre De Dios Es decir Se Levanta En Contra De La Biblia De Lo Que La Biblia Dice Se Levanta En Contra De La Iglesia Y Se Levanta En Contra De Los Cristianos Cuidado Con Eso Hoy Hay Influenciadores Que Cristianos Siguen Que Se Oponen A La Iglesia Y Quiero Que Sepan Toda Persona Aunque Cite Biblia Aunque Sepa Biblia Pero Que No Creen La Iglesia Y Que Dicen Yo No Creo En La Iglesia Ya Está Influenciado Por El Anticristo Porque Aquí Lo Dice Este Se Opone Y Se Levanta Contra Todo Lo Que Lleva El Nombre De Dios Y Sigue Diciendo Es Cierto Que El Misterio De La Maldad Ya Está Ejerciendo Su Poder En La Traducción Viviente Dice Esa Anarquía Ya Está En Marcha En Forma Secreta Pero Falta Que Sea Quitada De Medio El Que Ahora Lo Detiene El Espíritu Santo Que Está En El Mundo Gracias A La Iglesia Pero El Momento En Cual La Iglesia Sea Arrebatada Entonces Se Manifestará Totalmente Aquel Malvado Las Redes Sociales Podrían Ser Ese Misterio De Maldad Que Ya Está Usando El Anticristo Para Ejercer Su Poder En El Mundo Por Eso Cuidado Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 12 Hablando Acerca De La Segunda Bestia Dice Ejercía Toda La Autoridad De La Primera Bestia Y Hacía Que La Tierra Y Sus Habitantes Adoraran A La Primera Bestia También Hacía Grandes Señales Milagrosas Y Con Estas Señales Engañó A Los Habitantes De La Tierra Además Logró Que A Todos Grandes Y Pequeños Ricos Y Pobres Libres Y Esclavos Se Les Pusiera Una Marca En La Mano Derecha O En La Frente De Modo Que Nadie Pudiera Comprar Ni Vender A Menos Que Llevara La Marca Que Es El Nombre De La Bestia O El Número De Ese Nombre Y Su Número Es 666 Algunos Por Ahí Dicen Que Que El 666 Es La Vacuna No Es La Vacuna Es Eso Que Todos Ya Tienen En Su Ese Celular Controlado Por Las Redes Sociales Eso Podría Ser No Digo Que Sea Pero Podría Ser Jóvenes Pregunto Están Siendo Ustedes Guiados Por El Espíritu Santo O Por Las Redes Sociales Porque Juan 16 13 Dice El Espíritu Santo Los Guiará A Toda La Verdad El Espíritu Santo Dice La Verdad Las Redes Sociales Dicen Mentiras Pero Muchos Jóvenes Le Creen Más A Las Redes Sociales Que Al Espíritu Santo Le Creen Más A Las Redes Sociales Que A La Biblia Y Y ¿Saben Por Qué? Porque No Tienen Discernimiento Y ¿Saben Por Qué No Tienen Discernimiento? Porque Se Conectan Más A Las Redes Sociales Que Al Espíritu Santo Por Eso Tenemos Como Estamos Cantando Ahora Que Cargar Nuestra Batería Con El Poder Del Espíritu Santo Comunión Con El Espíritu Santo Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Yo Le Aseguro Que Si Le Dedicáramos Más Tiempo O Más Bien Le Dedicáramos El Mismo Tiempo Que Le Dedicamos A Las Redes Sociales Si Se Lo Dedicamos Al Espíritu Santo Seríamos Las Personas Más Sabias Más Alegres Más Tranquilas Del Mundo Cuando En mi Casa Se compró Por primera Vez El Televisor Lo Primero Que Digo Mi Mamá Fue Pueden Ver La Cantidad De Televisión Que Están Leyendo La Biblia Así Nos Medía El Tiempo Eso Es Lo Que Deberíamos Hacer Con El Celular O O Los Jóvenes De Hoy Serían Los Más Espirituales Porque No Hacen Sino Leer La Biblia Entonces ¿Qué Tenemos Que Hacer Para Conectarnos Al Espíritu Santo Todos Los Días Pasar Un Tiempo Con Él Y Hacerle Preguntas Pero También Oír Lo Que Él Está Diciendo Carga Mi Batería Lo Otro Es Aprender A Oír La Voz Del Señor Y Para Aprender A Oír La Voz Del Señor Yo Tengo Que Afinar Mi Oído Leyendo La Biblia Todos Los Días Pero También Tengo Que Silenciar Las Otras Voces La Voz De Mi Razonamiento La Voz De Otras Personas La Voz De Las Redes Sociales La Voz De Los Demonios La Voz De La Gente Pero Lo Otro Yo Tengo Que Aprender A Sentir Lo Que Siente El Espíritu Santo La Biblia Dice Que La Paz De Dios Gobernará Nuestros Corazones Si Yo Soy Templo Del Espíritu Santo Entonces Cuando Yo Veo Algo El Espíritu Santo Que Está En Mi Si No Le Gusta El Va A Sentir Tristeza Pero Pero Si Si Ignoro Esa Tristeza O Esa Angustia Ya No Ya No Voy A Sentir El Espíritu Santo Entonces Tengo Que Pedirle Perdón Espíritu Santo No Fui Sensible A Ti Cuando Se Levantó Hitler En Alemania Un Solo Hombre Cambió Toda Una Nación Los Alemanes Son Son Personas Lindas Como Pudieron Llenarse De Tanto Odio Hacia Los Judíos El Poder La Influencia De Un Solo Hombre Quienes Están Detrás De Todo El Odio Hoy En Colombia Eso Es Lo Que Jóvenes Se Tienen Que Preguntar Créame No Es El Espíritu Santo Si Las Redes Sociales Los Están Llevando A Odiar Al De La Derecha O Al De La Izquierda O Al Que Sea No Es El Espíritu Santo Por eso Cuando Comenzaron Estas Marchas Así O En Noviembre Del 2019 Yo Di Un Mensaje Donde Dije Si No Has Orado No Hagas Nada Y Sigo Diciendo Lo Mismo No Estoy Ni A Favor Ni En Contra Lo Que Estoy Diciendo Es Oren Y Que Dios Les De Discernimiento Señor Yo Te Pido Que Toda Persona Que Está Siendo Controlada Por Las Redes Sociales Hoy Tome Una Decisión De Desconectarse De Las Redes Y Conectarse Más Bien Con El Espíritu Santo Que Tú Cargues Sus Baterías Señor Te Necesito Al Comenzar Mi Día Cuando Estoy Sin Tí Estoy Sin Batería Me Conecto A Ti La Fuente De Energía Sin Ti Estoy Off Carga Mi Batería Mi Alma Se Ha Secado Estoy Sin Vida Desesperado Estoy Carga Mi Batería Carga Mi Batería Carga Mi Batería Quiero Quiero Conectarme Quiero Quiero Conectarme Al Cielo Quiero Conectarme Quiero Conectarme A Ti Te Conecto A Ti La Fuente De Energía Si No Estás Aquí Mi Alma Está Vacía Si Te Busco Yo Vuelvo A Tener Vida Te Deseo Más Carga Mi Batería Si Les Gusto Este Video Pueden Suscribirse Al Canal De El Lugar De Su Presencia En YouTube De Esa Manera Gozará De Todos Nuestros Beneficios Nuestros Degrees ¿ gleiches? ¿Qué? Degrees